Y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Quiero mostrar mi agradecimiento y respeto a los concejales que esta nueva legislatura deja de la corporación. Todos tenemos la responsabilidad de seguir trabajando por una institución más transparente y saneada, por una institución con más y mejores servicios, con más infraestructuras, más limpia, más segura y con mayor proyección turística. Todos vosotros, en el día de hoy, asumís el honor de representar a vuestra ciudad. Que a lo largo de la próxima legislatura sepamos escuchar a los ciudadanos, ya que este es el camino que nos dará el privilegio de estar al servicio de todos los organizados. Muchas gracias.